El programa ya que va para los tres meses ya, así tranquilamente, ahorita cumple 10 años, el poder de la información ya va a cumplir 14, con el relajito, el tiempo pasa, por eso es que el tiempo debemos de haberlo aprovechado y hacerlo con cosas productivas. Yo lamento muchos tiempos que yo he perdido en diferentes cosas, pero nada, son parte de la experiencia y son parte del cúmulo que yo si la quito, le estoy quitando las experiencias que conseguí con ellas y de las experiencias que he conseguido es lo que me ha permitido manejarme en estos tipos de ambiente. Hay una semana que es esta, que es la semana de la concienciación del uso de antibióticos, y yo no digo del uso de antibióticos, yo digo del abuso de los antibióticos. Los antibióticos que nosotros comúnmente usamos hasta para un dolor de cabeza, aquí hay gente que se toma una ampicilina para un dolor de cabeza, oye, y se le quita porque son tan habladores que el antibiótico le sirve hasta para analgésico, en la lengua de un hablador, en la mente de un hablador. Dolores de cabeza que a veces son por la tensión, y al tomarse el antibiótico pues le tienen la fe, se relajan, se distienden, desaparece el dolor, le acumulan el efecto al antibiótico y no a la acción mental de usted distenderse y eliminar las tensiones que le provocó ese dolor de cabeza. Por eso dice que la fe es lo que cura. Ahora bien, Los antibióticos son un tipo de sustancia que se usa para combatir los procesos infecciosos, ya sean de origen bacteriano, de origen viral, o de otras etiologías alérgicas combinadas. Esa sustancia, aquí se abusa de ella, a un grado que sustancias que aquí están en desuso, son usadas en los países desarrollados como tratamiento de primera elección. Por ejemplo, la ampicilina, aquí nadie usa ampicilina, que es un antibiótico de primera generación, nadie lo usa. ¿Por qué? Porque la ampicilina ya no nos funciona, porque es tanto el abuso con que la hemos usado, que al fin y al cabo, cuando la necesitamos, el microorganismo nos responde a ese tipo de antibióticos. Y tenemos que irnos a una segunda generación de la cefalosporina, o a una tercera generación, son los macrólidos, o a una cuarta generación, que ya vamos por una cuarta generación. Y entonces, cuando un antibiótico no responde a una de esas tres generaciones, que usted se va a la cuarta, y no responde, ¿con qué le sigue? Uno de los graves errores que hemos cometido es que por más seguridad estamos usando los cohetes para matar palomas, y nos vamos por lo seguro. Ok, yo te voy a indicar a ti una ciproflosacina, yo te voy a indicar a ti una cefalosporina, una cefalexina, yo te voy a indicar un antibiótico de tercera generación. Y comenzamos por la tercera generación. Van a la farmacia, que vende más medicamentos por empuje que por receta, que quede claro esto. Ahora con el asunto de los seguros, ya la gente está acudiendo al médico, y por eso tuve una gran fila de personas aseguradas que van con sus indicaciones. Y por eso ahora se está vendiendo más por receta que por empuje. Pero aquí llegó un tiempo que los medicamentos se vendían más por empuje. Es decir, una ciproflosacina, tú iba y la compraba a la farmacia, y si te llegaba una receta, dos recetas de ciproflosacina, tú vendías fácilmente tres cajas de ciproflosacina, porque la gran mayoría te llegaban con un proceso infeccioso para que el farmacéutico se lo indicara. Pero no farmacéutico, el muchacho que está en el mostrador, muchas veces sin ninguna experiencia, porque aquí hay farmacias muy responsables, muy responsables. San Rafael, San Pedro, Nacional, Santa María, de Salud, son farmacias muy responsables, muy responsables. Y ni decir de la de nuestro amigo de la farmacia Libertad, ni la de San Miguel también, que son personas muy responsables. No es verdad que te van a poner a cualquiera, o la farmacia Ester, o la farmacia Manantial. No, son gente que guardan un patrón de responsabilidad en la formación de sus miembros, igual que la farmacia San Francisco, igual que la farmacia Calderón, igual que la farmacia Macorizana. Nuestras farmacias, por suerte, tienen esa gran ventaja, de que tienen personas muy diestras en sus mostradores. no son farmacéuticos, se han hecho a los tropezones, a las puras enseñanzas, se han hecho. Farmacia Norte también, farmacia Vista del Valle, de mi hermano Tito y Ramón, farmacia Ciro Elillo, son farmacias que te guardan un nivel de respeto, ahora bien. Eso no indica que no te indiquen los antibióticos, que no te empujen los antibióticos. Por eso, nosotros nos proponemos próximamente invitar un infectólogo para que nos hable del uso y abuso de los antibióticos. Porque una de las normas que aquí, si en verdad, estuviésemos un verdadero cambio, una de las normas que debiéramos implementar, un verdadero cambio que demanda esta sociedad, es precisamente que se elimine el empuje de los antibióticos y de los analgésicos en las farmacias. Que sea obligatorio, sobre todo los antibióticos, la prescripción médica para usted ingerirlo. Porque estamos cometiendo un abuso a temprana edad de autoindicarnos sustancias determinadas tercera generación de segunda generación, obviando la primera generación, lo que crea un patrón en el organismo que va dejando de responder a esas moléculas y entonces tenemos que apelar a moléculas ya mucho más avanzadas. Cuando lleguemos al límite superior, ¿con qué vamos a responder? Esa es una de las grandes preocupaciones. Por eso nosotros insistimos en este espacio y en nuestro espacio El Poder de la Información a que todo medicamento que usted ingiera, si usted no sabe de medicamento, debe de ser prescrito por el médico. Debe de ser prescrito por el médico. Y aquí cualquier empuja, aquí cualquiera vende, en cualquier farmacia, sin ninguna norma, sin ninguna regla. ¿Qué país es este? Eso no se ve en países desarrollados, eso no se ve en países en vías de desarrollo, porque nosotros hablamos de que estamos en vías de desarrollo, pues vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Por eso nosotros nos empeñamos en sugerir, sobre todo a nuestros congresistas, ojalá haya alguno que tenga bien observarnos en este momento, y nosotros les solicitamos a los congresistas que se asesoren para la creación de una norma legal que responda a la no automedicación y a la prohibición del empuje de antibióticos en las farmacias. Esa es una petición que nosotros pues les hacemos desde esta tribuna, que es las cosas como son, y que nosotros pues queremos colaborar con esto.